¡Gracias! No hay que caer en lo que se cayó el otro día, que es en entregar el partido ya, o sea, esto es un palo, pero mucho mejor que suceda en el minuto 20 en el 80. La disputaba con el Alexis, habrá saque de banda para los de San Paoli en el 21 de partido, España está... Ahí va directamente a puerta, mete los puños, y va a ver, el balón es el gol de los filanos en el último minuto. Y ya está en el 23 de la primera parte, acaba de marcar Chile el segundo, y ahora esto sí que se convierte en un reto de una adición casi imposible a los campeones del mundo, que se miran y se preguntan, pero qué narices nos está pasando en este Mundial. Es una masacre, nos está masacrando, parece deplorable y poco más que decir, es muy duro, le pasó a Italia en un día de 2010 en Sudáfrica y nos ha pasado a nosotros ahora. Pues todos y ninguno, en global ha sido todo, el fútbol ha evolucionado y ya no se tiene ese concepto del tiki-taka que se tenía antes, ahora el fútbol es más rápido y no se han dado. Yo, yo vio Alba, estoy al centro, encuentran ustedes a que pase algo, adios. La que no sale nada, que salió la moto, salió una moto, con Alexis, la quería poner menos, Marquemont, por la vieja, y Martínez, balón para Jordián. Recuerdo lo que nos ha pasado en los últimos Mundiales y Eurocopas, Camacho... Bueno, 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 bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No sabemos cuando volveremos a Maracana, pero la despedida va a ser difícil y va a ser dura. Porque el año nos ha jugado aquí al final, en la conferencia, pues hay muchos espacios. Y la verdad es que parece que ellos quieren... los gestos de radio estamos pasando en el campo y en el banquillo poco a poco ver que esto hay que resignarse en las playas y en las playas un problema físico y un problema de cambio de generación demasiada continuista hay que ser valiente y tomar decisiones bueno, hay que borrar y contar nueva y empezar de nuevo con nuevas personas y nueva gente ya se han traído con todo yo veo que sin que nada hay que ver ni a Holanda ni a Chile creo que se nos ha hecho mucho mejor ya te están presionando ya te han presionado ya te han presionado y ahora no va a levantarse hacemos una pausa rápida volvemos a seguir con el tema de ganar se acabó el mundial bueno pues con estos jugadores fuerte aplauso para ellos bienvenidos todos los jugadores ya te han presionado